¿Cuántas veces siendo niño te crecé? Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Al regreso me encendías un árbol Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida, un caliente y el pastel Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy en tu vento, madre, abejo ya Cuántas cosas dije ante tu altar Al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Amida Amida ¡Gracias!